Hay muchacha encantadora que tienes que con tus miradas te robas A cualquier distraidosa opción y esa mirada penetrante que hace fuego con su mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido quiero dedicarlo para tenerlo contigo si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano Y hacerte otra monalisa y decir que tienes la misma mirada Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco ser el sueño de toda su vida Porque se escurba cuando me mira Pues que acaso ella me sigue mire Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Cachaca azul y lomita Vicente Colmán DJ Hoy que me he quedado solo Lo único que me queda no será por ti Amor Amor Ayúdeme Para que desear tus besos y tus labios no quieres ¿Por qué soñar un amor que no existe en un fin? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Si, si Sembré semillas de amor en forma de este niño La cuidé con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre es tierra mala no supe ser Pero creo que siempre bien Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nací en ti El amor que yo soñé nunca florecía El amor que yo soñé nunca florecía El amor y muy solo me quedé No estoy diciendo que me des tu amor Cuando digo que no te he olvidado Ni estoy pidiendo que al mes mi dolor Aunque serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí Ni para qué Sería pedir permisiones al diablo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí Ni para qué Sería pedir permisiones al diablo Muy diferente que todavía te ame a decir Que nunca te pueda olvidar Milito lente se arrepiente tarde Lo que ahora te dice Es un día no mirar ¿Cómo es posible que quieras matar? El tiempo te dirá que mi boca va a estar Y te verás llorar Y te verás llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerdes de ti Y en tu cara me pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Amor mío Sabes que por ti ya no me muero el corazón Ay Amor mío Cariño Cariño Quizás donde andara esa niña La que me ha dejado esperando aquí Aquella que al leer mi nombre Sabe que su nombre me hace muy feliz Tal vez no se imagina entonces Que yo soy el hombre que la quiere así Con ese caminar tan frágil Como si en espinas caminara al fin Cuando estoy solo me hace falta su voz La alegría de su voz Cuando me habla de amor Aquí me dijo que esperara a las tres Y han pasado a las tres Y no vino a las tres Aquí me dijo que esperara a las tres Y han pasado a las tres Y no vino a las tres Quizás no pudo escaparse Pa' venir al parque ¿De dónde espero yo? ¿De dónde espero yo? Tal vez se me volvió cobarde Y no quiso sentarse ante tanto amor Tal vez se me volvió cobarde ¿Será que no pudo escaparse? O se me ha perdido el camino Para venir a estar conmigo O se me ha perdido Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo es de la vida Toda la felicidad Por eso yo a mi negra consentida Nunca la podré olvidar Un amor viejo no se olvida 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 Un amor viejo es en la vida Un amor viejo es en la vida Toda la felicidad Un amor viejo no se olvida 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 Un amor saldrá las heridas Un amor saldrá las heridas Que no le quieren sanar Aléjate de mí, sigue por tu camino Aléjate de mí, que ya te echa al olvido Aléjate de mí, sigue por tu camino Aléjate de mí, que ya te echa al olvido No me recuerdes o no, y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo No me recuerdes o no, y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo, con tantas en el mundo Pajarito cantor, me gusta tu trinar Me alegra el corazón Vamos donde mi amor, que le voy a llevar Te regalo esta canción Pajarito sal de tu nido Y acompaña mi melodía Para que sepas y me comprendas Cuanto yo quiero a la novia mía Yo la quiero con todo el corazón Soy feliz porque tengo un nuevo amor Yo la quiero con todo el corazón Yo la quiero con todo el corazón Soy feliz porque tengo un nuevo amor Con todo el corazón Con todo el alma Para mi amigo Encontenir de sus chavos ¡Ey! 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 En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborreces mi amor Si tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme, no Porque no hay gente que quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar ese amor Ese amor, amor, amor Ese amor, amor, amor Gochel, Humberto Padilla, lupa Desde que te fuiste rama para Santa Marta Aquí no se escucha ni música ni letra Desde que te fuiste rama para Santa Marta Aquí no se escucha ni música ni letra Saludos te mandan toditas tus hermanas Y también te manda tu amigo Lisandro Mesa Saludos te mandan toditas tus hermanas Y también te manda tu amigo Lisandro Mesa Saludos te mandan toditas tus hermanas Y también te mandan toditas tus hermanas ¡Suscríbete! 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 También tus amigos con quien parra de a vos junto Saludos te mandan tus hijos y tu mujer También tus amigos con quien parra de a vos junto Saludos te mandan tus hermanas Vicente Colmán Coleccionándote lo mejor de la onda vallenatra ¡Esta!